¿Te encuentras en un momento complicado en el que estás frente al portero, se te pone la mente en blanco y no sabes qué hacer? ¿Tu novia con relación a distancia que recorrió una hora y media de trayecto por fin está viéndote jugar? ¿El entrenador estaba a punto de sacarte porque estabas en tus días, digo, no era tu día porque fallabas todas? Es tu momento, es el ahora y la erraste de nuevo. ¡Hey, tú! ¿Quieres cambiar el chip y aprovechar estas oportunidades? ¡Sí, claro! ¡Hey, qué pasa, cracks! ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un tutorial nuevecito, fresquecito. El día de hoy tendrán en sus manos, bueno, en sus pies, cinco diferentes maneras de definir contra el portero en un uno contra uno y meter ese baloncito dentro de su portería. El único consejo que les doy para todas estas técnicas es que no te pongas nervioso, te atrevas y saques la magia que hay dentro de ti. Y bueno, bros, sin más por agregar, empecemos con este tutorial. Número 1. Remate con potencia. Cuando remates, gira el pie en forma de que el balón haga contacto con las agujetas. Golpea el centro del balón con el pie siguiendo adelante hacia el blanco. La técnica del remate con potencia es más utilizado en distancias largas. Cuando estás muy lejos, es posible que necesites más potencia para notar. Número 2. Curva externa. Usa la parte externa del pie para rematar por el costado del balón. Coloca tu pie de apoyo por lo menos a 15 centímetros del balón. Esto te dará suficiente espacio para girar el pie de remate a través del balón sin golpear la pierna de apoyo. Esta técnica es útil si quieres darle efecto al balón, pero no tienes el suficiente tiempo para pasar el balón al otro pie. Además, lo hacen jugadores con frecuencia que no son muy buenos con su pierna no dominante. Número 3. Remate con curva. Para rematar de esta manera, usa el área que está entre la parte interna y las agujetas. Usa esta área que están viendo en pantalla para golpear por abajo del borde del balón. Esto creará un efecto lateral, lo que dará un efecto curvo aéreo a tu remate. Rematar con curva es una gran técnica si estás cerca del área del borde del penal. Cuando te vuelvas bueno en esto, serás capaz de curvear el balón alrededor de los defensas y al costado de la red. Número 4. Interior del pie. Apunta el pie de apoyo hacia donde quieres rematar. Luego usa la parte interna del pie para pasar el balón al arco. No siempre tienes que usar una técnica elegante para rematar. Entonces ya sé que la vas a poner en la esquina en un 1 contra 1 o vas a marcar después de un centro. Si se fijan, esta técnica es parecida a la anterior, pero con diferencia de que en esta solo es como si le fuéramos dar un pase al arco. Número 5. El globito. Para realizar esta técnica, pon la punta del pie por debajo del borde del balón y luego levántala. En un juego real, lo que importa es el ángulo al que levantas el balón. Si levantas el balón a un ángulo muy bajo, el arquero la atajará. Si levantas a un ángulo muy alto, el balón rebasará la portería. Lo que necesitas es un ángulo medio para que así entre de manera precisa que ni los defensas ni el portero puedan llegar a él. La técnica del globito es más útil cuando el portero se acerca a cerrarte todo el ángulo de la portería. Cuando esto pasa, hay suficiente espacio para levantar el balón por encima del arquero y meterla al arco. Y bueno, cracks, ahí tienen la clave del éxito. Espero les haya gustado y recuerden ponerla en práctica en sus partidos reales. Si estos videos son de gran ayuda, recuerden apoyarnos como de postarnos a la cuenta 9546. No se crean, pero recuerden que al apoyarlo, este canal seguirá siendo de los mejores porque es suyo de ustedes. Me despido cracks, soy tu amigo El Vecino, nos vemos en un próximo video. Bye, bye.